Carolina en paz descanse, que era la esposa de Víctor Trujillo, me decía que hacer Entonces me dijo llévate un traje de baño Y yo pero como porque, me dijo tú llévate un traje de baño Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan Activa la campanita y entérate primero Pues yo lo tomé como algo, pues ya me relajé Divertido Divertido, así era broso, pero así como que me sacó de onda dos, tres cositas que pasaron ahí en Corea Isabel sale en defensa de broso tras ser señalado de misógino El pasado 8 de marzo, Víctor Trujillo, mejor conocido como broso Lanzó un mensaje feminista a través de las redes sociales por el Día Internacional de la Mujer Situación que los cibernautas criticaron demasiado Recordándole su pasado con sus famosas secretarias Y de qué manera trataba a la mujer Es precisamente Isabel Maddow quien sale en su defensa luego de que el famoso comediante fuera señalado de misógino A través de sus redes sociales Isabel defendió a broso y escribió En todos estos años de carrera, que son 30, nunca he estado en ninguna producción donde me falten el respeto Jamás lo permitiría Broxo Miss Webbs siempre fue una persona respetuosa y caballerosa al igual que su esposa Carolina Padilla En ese entonces la productora del programa El Mañanero Lo que vio el público solo fue parte de una actuación del personaje de broso Al igual que mi personaje como la secre de broso Siempre guardaré lindos recuerdos de esos dos años en el programa El Mañanero De las personas más cultas, preparadas y disciplinadas que conozco Siempre educando y respetuoso Mi admiración y respeto siempre Cabe señalar que en Twitter recordaron también cuando Isabel comentó en el programa Es en serio en 2017 Quien era la que le indicaba que debería usar traje de baño Carolina en paz descanse que era la esposa de Víctor Trujillo Me decía qué hacer, entonces me dijo llévate un traje de baño Y yo pero como por qué, me dijo tú llévate un traje de baño Siendo precisamente en el foro que ya le hacían quitárselo de arriba para mostrarse con traje de baño En el foro me hicieron que me lo quitara el vestido Y de repente me empezaron a firmar el cuerpo Situación que considera poco terrible ya que se estaba mostrando en cadena nacional Justo cuando estaba recientemente casada con su primer esposo La verdad sí fue un poco terrible porque aparte yo estaba casada Con mi primer pareja que fue mi primer novio con el que me casé Sin embargo en la misma comentó cómo fue que después tomó la situación No está de más comentar que la actriz quiso hacer énfasis en esto Nunca van a escuchar de mí hablar mal de Víctor Trujillo Ya que siempre tendré agradecimiento, admiración y respeto Así que ni le busquen por ahí, broso Palabras a las que agradeció el mismo broso Querida Isabel, agradezco cada palabra tuya Y los años felices e intensos que compartimos Te abrazo con todo cariño Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos Trabajamos para ti con amor El equipo de Me Gusta Pues